Hola mis amigos, tu servidor Jack Mapear aquí y estamos en otro video de Mapear's Garage. Bueno, para empezar les voy a contar la historia de este carro. Este carro sostuvo una travesía, compré en Ciudad de México, el carro me lo mandaron y pues supuestamente iba a recorrer todo México hasta llegar a su destino en Madrina, pero no, me mintieron. En Mazatlán supuestamente lo bajaron, quién sabe si el carro llegó en Madrina, eso pues todavía no se resuelve, total que cuando la mía en Mazatlán, pues me traían rodando y pues con mi suerte el transportador que traía el carro le partió su madre al splitter de abajo, gracias a Dios, pues no pasó mayores, solo simplemente fueron piezas que se tenían que reemplazar pero pues fue la chinga de estar esperando dos o tres semanas para por fin calar el pinche carro. La verdad, no decidí regresar al carro nada más, porque me iba a tomar muchos meses adquirir uno nuevo, entonces pues realmente el carro fue nuevo, nada más eran piezas que se tenían que reemplazar y pues aquí está, por fin ya lo pude calar. Bueno, ahora les voy a mostrar primero el motor y ya de ahí voy a enseñar las cosas con las que venía el carro, así que vamos a darle. Les voy a mostrar qué es hacer un unboxing de este carro, de mi pelcat, les voy a mostrar con las cosas que me vinieron, las tres manillas y todos esos ruedas, se los vamos a quitar, así que no los detengo más y vamos a ponernos manos a la hora. A ver, voy a dar aquí una vez para que entren y ya acaben de... como de un solo pilón. Sí, voy a dar al tablero y esto, ¿verdad? Sí, ma. Pues bueno, así lucan 717 caballos de fuerza en el motor, no son 707, son 717, esto marca la diferencia, los 10 caballos de fuerza que cuando salieron en el 2015 trae 656 y las piernas, creo, no, está ahí, checamos. También les voy a poner las fotos del chingadazo que le metieron para que lo vean. Este carro es súper cargado, meten libras de aire, como ya les había comentado, como la sierra, esta diferencia del Mustang, el Mustang no está súper cargado, el resto trae muchísimos más huevos que el Mustang. Este, espero que estén bien, pitujo, donde quieren que estés, pues vean nada más, es una vez. Ahora, pues, vamos a enseñarles el interior, que eso también quiero ver. Miren, amigos. Bueno, amigos, este es el interior de La Bestia. Los asientos están en piel y vamos a, el volante es pura piel, también traemos los pedal chips, aquí lo puedes poner en modo manual. Esta es la palanca, la neta, la palanca se siente bien cabrona, se siente como si agarraras la pinche batuta del infierno. Este, y pues, trae el modo manual también, que hace que se atoran los cambios. Este, cuando estás jugando carreras en el freeway, por ejemplo, que ocupas bajar los cambios y quede el cambio más alto, pues ya no más le das al menos, ¿no? Y también tenemos el modo, el famosísimo modo de recio. Eso es para que tu carro juegue más duro, y que vayas viendo a tus víctimas cuando los vas dejando ahí atrás, cuando estás jugando carreras. Este, y también, pues, traemos las performance pages, las famosísimas, que te van diciendo los caballos de fuerza, las velocidades en las que vas de la transmisión, el torque, los caballos de fuerza que estás utilizando al pisarle. Mira, aquí les muestro. Aquí están las libras de bus que van entrando el motor, las libras de torque y el HP. O sea, los caballos de fuerza, los huevos del carro. Aquí también se puede ver. ¿Se dan cuenta cómo el numerito va cambiando? Bueno, igual también aquí con el del motor. Se va viendo cómo va cambiando, cómo va entrando el boost. ¿Qué otras funciones tiene? Pues, Bluetooth, radio, el sonido suena muy bien. Este, ahorita que les enseñe la cajuela, les voy a enseñar el sonido que trae. Trae dos bajos. Este, y acá está, tenemos el famosísimo Launch Control, y también acceso a la página de SRT. Eso es para cambiar los modos de manejo. Tenemos el modo Track aquí. Esta madre, pues, si no eres bueno manejando, no te recomiendo que la uses nunca, porque esto te desactiva el control de tracción, y pues te puedes dar en tu putísima madre. Este, también, un modo de manejo, como yo lo traigo, es en la transmisión deportiva, y con la tracción deportiva también. Eso te permite que el carro se pueda patinar un poquito más, un poco más de diversión, pero pues también te limita en cuanto a los huevos que te da el carro, ¿no? También aquí, por ejemplo, vamos a suponer, que se lo vas a dar a, no sé, vas a estar en un restaurante chingón, y se lo vas a dar el de Valet Parking, pues ya nada más le pones Valet Parking aquí, y le pones el NIP para que el carro esté gubernado. Que no lo puedan, por así decirlo, si se lo prestas, no sé, a un amigo, y no quieres que se vaya a pasar la lanza, pues le pones esta madre, se lo limitas. También puedes cambiar los caballos de fuerza, los puedes cambiar aquí, ahorita tenemos el 317, lo bajamos a 500. Este, o, pues obviamente, nunca es necesario, siempre queremos andar en putiza, lo vamos a dejar en 717, y aquí mismo, te dice también, pues qué llave es la que traes, ahorita en este momento es la llave roja, porque la negra ya la tiramos mucho a chingar a su madre. Y pues bueno amigos, este es el interior. Ah, punto muy importante, este es mi detalle favorito, el SRT en rojo, déjame cierrar la ventana, vean nada más, qué hermosura. Esto me encantó, yo cuando fui por el carro no me acordaba, y de hecho lo manejé la noche, y fue como que puta, wey, a la madre. Ahí déjenme en los comentarios si a ustedes también les gustó, o si es su future favorito del volante. Vamos afuera. Otra cosa que me pareció, pues chingón, que no me había tocado verlo en otro carro, por ejemplo, fue que la batería del carro, la traen aquí atrás, aquí están los dos bajitos, que suena muy bien, yo al Mustang le cambié el sonido, le cambié el bajo, pero iba a hacer lo mismo con este carro, pasarle el sonido al Mustang, pero la neta con este me voy a basto, pero vean esto, la batería aquí atrás, esto fue lo que más me llamó la atención. Este, y pues obviamente el espacio, siento que ahorita ya todos los Muscle Cars, y cualquier carro, están haciendo ya las cajuelas muy grandes, porque pues estos carros, antes solían ser carros de fin de semana, pero pues ahorita ya todo el mundo los está usando como carros de día, entonces pues vean nada más ustedes. Estas fueron las cosas que me vinieron con el carro, el carro es una otra llanta extra, entonces pues si te mandaron con un, ¿cómo se dice? con un compresor de aire, dado que se te baje la llanta, pero pues creo que de nada sirve si te quedas ponchado medio de carretera, porta placas, que esto se va a tirar mucho chingada a su madre, porque va al frente y pues no me gusta, y aquí adentro esta caja, supuestamente, esta caja, vienen adentro los pedales de metal, así, aquí te ponen ustedes, vean nada más, que belleza, esta es el del acelerador, y esta es el del freno, ahorita se lo vamos a instalar, y pues el manual, la póliza de la garantía, te viene un disco aquí adentro también, que es prácticamente el manual del carro, y te vienen videos del carro, de la historia y todo ese rollo, y pues los papeles de metal, obviamente no, y pues por el momento, eso es todo lo que viene adentro del carro, esto es lo que tenemos, también como pueden ver, el carro viene con tres llaves, dos rojas, estas son de 717 caballos de fuerza, llave negra, 500 caballos, eso es para limitarlo, como les había dicho, el carro, pues no tiene tantos huevos, por así decirlo, y pues con este te puedes dar a la madre, y con este te puedes partir en tu puta madre, esta llave no nos sirve de nada realmente, entonces vamos a pasar, tirarle a su madre, o si planean prestar su carro, yo no, pues pueden prestarlo con la llave, mi carro no es para nada económico, ya lo descubrí, y no lo compramos para que sea económico, ya sé, pero pues, mucha gente me pregunta, si lo estuvo subiendo así, hasta un putero, pisté hasta madre, pero si como pisté, también, no lo compré. ¿Qué pasó, Hedek? Se cayó por una de las redes sorpresas, me cagué, pero aquí estamos, este, 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 es un caro más peligroso, este te hace sentir bien seguro, este, peligroso por el, por el, o sea, este carro lo hicieron, pues lo planearon mejor, obviamente, está más ancho, tiene mejor tracción, tiene mejor todo, pero, en eso me, eso me gustaba, güey, la incertidumbre, de saber si me iba a matar, o no, cuando le pisaba, la verdad es cierto, la verdad es así, la tenía bien agarrado, pero sí, sí siento que es, es mejor que, no sé, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, el unboxing del Hellcat, la verdad que, todavía no me la termino de creer, todavía me quedo parado, ahí afuera, viendo el carro como tonto, toda una boda, este, y pues la verdad que, pues, fue muy, pero muy, muy agradecido con la vida, por haberme dado la oportunidad, de tener otro juguete, otro carro como este, ya que, gracias a mis padres, sin ellos, no tuviera nada, de lo que tengo, y también, a ustedes, mis amigos, a ustedes les agradezco, me siento bien afortunado, de tener gente que esté viendo mis videos, que me visiten mis páginas, que me mandan mensajes, que se toman la más lente, de mandarme mensajes, gente que, que pues es mi vida, lo estoy visto, pero, me llena de, me llena de sentimiento, que se tomen su tiempo el día, para mandar un mensajito, yo con mucho gusto, se los contesto, a veces me toma tiempo, pero, siempre trato de estar conectado con ustedes, así que, por favor, déjenme ahí en los comentarios, que más les gustaría ver, del La Piaz Karaj, denle like al video, compártanlo, suscríbanse, al canal de YouTube, y también, busquen mi Instagram, aquí se los voy a dejar aquí abajo, suscríbanse en mi Instagram, y nos vemos en el siguiente video, muchas gracias.